...estreno mundial del documental Che Guevara en el siglo XXI. Para hablar de este tema, estamos con el cineasta italiano que ha llegado hasta nuestro país, Walter Uliano Pistelli. Así está bien. Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias para invitarme y para poder hablar con usted del documental. Coméntame un poquito cómo llegaste a Bolivia, cómo fue el proceso en conocer parte de nuestro país y además parte de lo que ha sido también este trayecto que ha realizado el Che. Claro, sí. Bueno, la verdad yo tengo mucho tiempo veniendo a Bolivia. He venido varias veces. He empezado en 2002, o sea, hace 20 años. Y realmente tengo entonces un cariño especial para este país, que siento un poco como mi país también. La verdad es que fue un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, donde conocí, bueno, antes todo Bolivia, pero toda Bolivia realmente la he viajado, he recorrido bastante, pero sobre todo obviamente los lugares de la guerrilla, donde fui profundizando esta historia hasta llegar a poder tener la opción de filmar realmente un documental, que por mi trabajo es obviamente lo que más me interesaba hacer. Y hasta que en 2017 hicimos un preestreno, gracias a la colaboración que empezó en este momento con la Videoteca Barbaroja y con Jorge Barón en particular, hicimos un preestreno en Valle Grande mismo. Entonces, bueno, un lugar histórico por el aniversario del asesinato del Che. Y de ahí, bueno, seguí, terminé, digamos así, el trabajo. Volví a Italia, terminé el trabajo. Y con eso, después, bueno, una gira de festivales que nos fue súper bien, porque ganamos varios premios, participaciones en festivales importantes en muchos países. Quizás Venezuela es más, digamos, lógico que un documental sobre el Che llegue, pero en Estados Unidos varios festivales, en Rusia, en India. O sea, realmente muchos países. Y ahora, bueno, estamos acá para este estreno para cine, que es un gran orgullo para mí que se dé en Bolivia. Realmente fue, no es casual, fue un logro. Nos propusimos hacer el estreno en Bolivia y para eso estamos, para presentarlo el 12 y el 13 de enero, porque el documental está dividido en dos partes. Entonces, la primera parte, el 12 de enero, Cinemateca Boliviana, la siete y media de la noche. Y el 13 de enero, día siguiente, la segunda parte. O sea, que en eso estamos. Sí, el 13 de enero. Entonces, la invitación para la gente que es amante también del cine y de este personaje icónico en el mundo entero, ya como es el Che Guevara. Pero para conocer un poco de la esencia de todo esto, en Italia tú comienzas a hacer cine, ya has hecho otro tipo de proyectos, documentales y películas. ¿Cómo nace esta idea de querer buscar la esencia de cuál ha sido el trabajo y el legado que ha dejado el Che y quererlo plasmar en un documental? ¿Cómo arrancó todo esto? Todo esto arranca como un camino personal. O sea, no es que realmente empecé, vine a Bolivia o empecé a filmar también directamente para hacer un documental, sino que fue más como registro personal de la experiencia que yo estaba haciendo, porque yo tenía interés en profundizar este tema, en conocerlo mejor. Y te puedo decir que hasta cuando empecé a hacer cine, el sueño, o sea, el objetivo que yo tenía era llegar a ciertos momentos a hacer una película que fuera documental o de ficción sobre el Che. O sea, que realmente no es que fue un día que por alguna razón... ¿Qué te engancha? Eso es el tema. Es que yo, bueno, en mi casa ya había una fotografía del Che a la pared. O sea, que ya, digamos que desde la influencia, digamos así, familiar, por lo menos que me ha dado un primero interés. Después yo fui profundizando esto con los libros del Che, los diarios de viaje del Che que me engancharon mucho y que también me estimularon en viajar y después hice varios viajes. Y de ahí, bueno, un poco más, siempre más profundizando hasta tener la posibilidad en Bahía Grande de conocer personas que habían tenido relaciones con la historia del Che y siempre más, siempre más hasta poder entrevistar para el documental los sobrevivientes de la guerrilla, bombo y urbano, que realmente para mí fue, en ese momento, fue un sueño cumplido porque para mí poder entrevistar a las personas que habían estado hasta el último momento al lado del Che era realmente lo máximo, ¿no? Y además todos los familiares que me he entrevistado, o sea, varios familiares de los guerrilleros caídos aquí, bolivianos, cubanos, que han caído en Bolivia luchando junto al Che con este gran sueño de llevar no solo a Bolivia, sino a toda Latinoamérica, un desarrollo social, todo lo que era lo ideal de ellos. Y ahí tenemos parte de las imágenes del trabajo que se ha ido desarrollando y ha desarrollado Walter ya durante varios años. Walter, en cine se ha hecho mucho sobre el Che, obviamente genera muchísima expectativa y desde distintos ámbitos, cineasta, mucho de ficción en muchos casos, documental en otras. ¿Qué tiene de especial este documental, el Che Guevara en el siglo XXI? ¿Qué le va a brindar a la gente, qué le va a aportar diferente a la gente de lo que ya conoce del Che Guevara? Claro, sí, no hubiese dedicado tantos años, 10 años solo de edición para hacer un documental más que contar a la historia del Che, porque realmente, como tú dices justamente, ya hay muchos y hay buenos documentales que cuentan con detalle la historia del Che. Entonces, el enfoque de este documental no es histórico. O sea, obviamente se habla de historia, pero no es este el principal enfoque. El enfoque más sobre un punto de vista más humano, no solo del Che, sino de todos los compañeros caídos aquí en Bolivia luchando junto al Che y en particular a través de tres, digamos así, perspectivas, tres puntos de vista. Es el punto de vista de los hijos que vieron, o sea, que han crecido, como ellos mismos cuentan, con un trauma. Un trauma por haber sí visto al padre presentado, sobre todo en Cuba, obviamente en ese momento, en esa época, presentado como un héroe, pero al mismo tiempo que se había ido, que lo había dejado. Y ellos tenían dos años, tres años, cuatro años, o sea, eran pequeños y han tenido que crecer sin un padre al lado. Entonces, cuestionándose sobre, bueno, mi papá sí fue a luchar por otra gente, pero, ¿y para mí? Entonces, esto cuando eres niño, obviamente, como ellos cuentan, no es fácil. No es fácil y fueron sobre todo las madres, por ejemplo, en ayudarlos a recomponer, en creciendo este conflicto interior. Entonces, esta perspectiva se cruza con la del otro lado, o sea, de los sobrevivientes, que en ese momento eran los padres que fueron dejando a la familia. Y también, entonces, que cuentan el otro punto de vista, o sea, cómo era el sacrificio de ello. Pero el tercer punto de vista, para mí muy interesante también, es que los sobrevivientes, bueno, lo cuentan después de muchos años. Pero tenemos un testimonio increíble, que es de los diarios de los guerrilleros, escrito en ese momento, que vamos cuentando, o sea, se escuchan en voz en off, mientras se ven imágenes donde los acontecimientos se dieron, aquí en Bolivia. Y esto, sobre todo, es la parte de los diarios que habla de los hijos. Porque ellos vinieron acá a luchar, todo, pero eran hombres, no eran superhombres. Y realmente, el sacrificio y el extrañar a la familia, el extrañar a la esposa, el hijo, bueno, estos puntos de vista se cruzan para dar un punto de vista un poco más humano, que no se ha contado, la verdad, no es algo que, en muchos documentales que se han hecho a este punto, no había sido tocado. No se ha tocado, ¿no? Y que no es solamente un tema de curiosidad personal, sino que creo que entender el nivel de sacrificio personal de estas personas también es extremadamente importante para entender realmente el sentido de su lucha, el sentido de lo que ellos vinieron a hacer. Porque a veces se escuchan frases un poco así, digamos, que se pueden entender, pero también son un poco superficiales, que eran extranjeros, por ejemplo, los que no eran bolivianos, los cubanos, que eran extranjeros que vinieron, que tenían, qué sé yo, un afán de superhombres, mientras la verdad es que extrañaban a la familia, vinieron a meterse en una selva donde padecieron mucho la picada de los bichos, o la hambre, o la sed, o las caminadas, el miedo por estar rodeado por el ejército. O sea, se metieron en todo esto después de haber tenido ya una revolución, por ejemplo, en el caso de los cubanos, una victoriosa, y todos los honores de una revolución victoriosa. Y llegar a tener este nivel de sacrificio, hasta renunciar a lo más importante que es tu familia, tu hijo, bueno, esto creo que es una entrega tan grande que se tiene que entender. Walter, escarbar en este tema de los sentimientos, en un tema tan fuerte como es el del Che Guevara, me imagino que ha sido algo impresionante. De las cosas que has ido identificando, conociendo, ¿cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? ¿Te ha pegado así de, wow, qué duro que realmente le han pasado estas personas con el objetivo revolucionario que tenían? O sea, realmente su visión revolucionaria era tan grande que, mira, han dejado pasar esto y han continuado pese a eso. ¿Qué es eso que te ha marcado durante el trabajo? Realmente hay muchas cosas que podría contar, porque es una historia tan fuerte. Pero, bueno, la parte realmente donde cuentan, explican en su diario cómo extraña a la familia, esto para mí es muy fuerte. Y acompañado a esto, el nivel, como decía antes, de sacrificio, por ejemplo, hay un momento en el documental, espoileramos algo, en que Urbano, de los sobrevivientes, cuenta de cuando un compañero, Tuma, es herido, y lo tienen que intervenir quirúrgicamente ahí, en el medio de la selva, sin nada. Y el médico no tenía ni sangre para transfusión que necesitaba, no tenían ningún tipo, puedes imaginarte, ¿no? O sea, hay algún instrumento, pero no son los instrumentos necesarios para hacer intervenciones de este tipo. Y me acuerdo que cuenta, o sea, que lo abren, y que hasta un punto que Urbano le toca el corazón, así, abierto, y dice, no late, no, médico, mire, el corazón ya no late, no, dice, ya murió. O sea, eso, vivirlo el día a día, después, repito, el contraste de haber dejado un país donde muchos tenían alto cargo público, o sea, es, creo, un ejemplo muy fuerte de entrega y de renuncia al beneficio personal para lo que se considera como el beneficio de la comunidad, de la colectividad, hasta de otro pueblo, que es el internacionalismo, o sea, realmente lo que ha manejado, que ha guiado los que no son cubanos, obviamente, de los que no son bolivianos, que venían acá para entregar todo esto a otro pueblo, ¿no? Porque, obviamente, ¿no? Pues los bolivianos estaban dándolo a su pueblo, que es una cosa maravillosa, y hacerlo hasta para otro pueblo, ese sentido de internacionalismo, que para mí es lo más fuerte, creo, de la historia de ellos. Claro, que te ha permitido realizar este trabajo. Lo que te decía, hay muchos materiales que se han hecho. ¿Hay alguna relación con Di Buendía, Papá? Que habla también de lo que pasa en Valle Grande. Claro, la verdad es que Di Buendía, Papá, yo colaboré, o sea, fui asistente de dirección en esta película. Ahí conocí a Verónica Córdoba y Fernando Vargas, los directores de la película. Y sí, fue realmente uno de los pasos, porque, como te decía, han sido varios pasos que me han acercado a esta historia. No es un día, no es que simplemente un libro. O sea, claro, empecé con los libros, pero poco a poco fui entrando adentro de esa historia. En 2004 rodamos la película de Buendía, Papá, en la zona ahí de Valle Grande, de la Higuera. Y fue muy, muy fuerte, porque, además, así como anécdota, fue muy fuerte como el que en la película hace el cuerpo del Che, porque en la película el Che se ve solamente después de muerto, o sea, como cadáver, cuando por unos días ese que hacía el cuerpo del Che no pudo participar a la filmación, entonces, por sustituirlo, o sea, como cuerpo del Che, me dieron esta increíble emoción y honor de ser cuerpo del Che por unas tomas ahí, por ejemplo, cuando tiran el cuerpo en la fosa donde realmente se ha quedado el cuerpo por 30 años escondido, ocultado. Entonces, realmente fue un paso más de acercamiento muy fuerte. Además, ahí yo, como asistente de dirección, tenía que trabajar sobre todo con los extras, con la ciudadanía del pueblo, ¿no? Y realmente también esto fue muy fuerte, porque muchos de ellos, obviamente todos, los más ancianos, tenían recuerdos, algunos tenían alguna relación con esa historia, habían ido a ver el cuerpo en la lavandería. O sea, realmente muchas cosas se dieron y que también fue realmente un paso importante de acercamiento a la historia. De toda esta ruta, ¿cuál es el lugar que más energía, en la que más energía has sentido? Porque todos estos lugares te generan. Cuando uno va, hay tanta historia en el lugar que se siente eso, ¿no? Y cuando uno conoce un poco más, obviamente cada vez va sintiendo más. ¿Cuál ha sido el que más has sentido, por ejemplo? Es casi difícil elegir porque realmente son varios, pero puedo decir la lavandería histórica. Después, por la película, se construyó una lavandería donde se hacen las filmaciones de ese momento, porque ahora la lavandería histórica está con todo el cariño de la gente que escribe algo por el cheno. Entonces, obviamente, no se podía utilizar esta toda dibujada después como lavandería histórica, o sea, del momento, de ese momento de 67. Entonces, se reconstruyó, ¿no? Pero sigue tenida como museo, digamos así, el museo a cielo abierto, la lavandería histórica. Creo que esto sea, para cualquiera que va ahí, una emoción increíble. Pero te puedo decir la fosa de Tania y Joaquín, la fosa del Che, Tania y Joaquín y todos los demás, la fosa del Che y los demás. Y también, bueno, en la Higuera, obviamente la escuelita. La primera vez que yo fui a la escuelita, estaba totalmente vacía. También esto le daba un algo muy místico, muy fuerte, después, gracias al trabajo excelente de Fabio Giorgio, un argentino que ha colaborado en el documental, o sea, hemos trabajado juntos, él ha hecho los tres museos que están justamente en Valle Grande, en Lagunilla y en la escuelita de la Higuera, ¿no? Entonces, ahora puedes realmente empatizar con el lugar. Hay muchos lugares, la llaman la Ruta del Che, ¿no? Hay muchos lugares donde creo que quien quiera conocer puede realmente tener un contacto muy fuerte emotivo, emocional con el lugar, ¿sí? ¿Cuántos años hasta llegar a esta obra, hasta llegar a este documental? La primera filmación es que están en el documental son de hace 20 años. ¿Y desde la idea incluso? De cuando tomamos, digamos, de edición son 10 años, del 2009, podemos decir, ha terminado, terminado, 2018, 2019. Prácticamente son 10 años y es mucho. No es normal trabajar tantos años para un documental, pero también hay que decir que recogimos entrevistas tan fuerte, porque otra cosa que me pegó fuerte fue cómo los hijos de los guerrilleros que entrevistamos sentían necesidad de hablar, porque casi siempre se habla en forma más institucional, se habla siempre del Che, muy poco de los demás, y cuando hablan entonces, obviamente, es obvio que sea así, hablan mucho más los hijos del Che. Entre aquí hemos entrevistado muchos hijos de otros guerrilleros que realmente sentían también la necesidad de contar. Y esto, por ejemplo, hay uno de ellos que llevó dos amigos de infancia y de su papá para que cuentaran, o sea, no sabíamos nosotros, pero llevaron y quiso que lo entrevistáramos, y uno de los dos está en el documental. Porque realmente tenían mucho que darnos. Abrieron las puertas de sus corazones, nos dieron una entrevista increíble con hasta cartas inéditas escritas por el padre desde la selva a ellos, que todavía no se habían publicado. Un material tan increíblemente fuerte, que después lo difícil es cómo vas a seleccionar. Cuando tienes 70 horas de entrevistas, cómo eliges, cuál partes. Entonces, ahí sí que fue duro también, porque tienes que hacerlo, de cortar, pero es como cortar un pedazo del corazón de la gente que te está dando su corazón. Realmente muy difícil. Entonces, solamente cuando ha salido un libro, donde hemos recogido todas las entrevistas completas de todos los entrevistados, ahí, que ya ha salido en Italia, en Cuba, y ojalá pueda salir en Bolivia también. Cuando sacamos este libro, después, por cuidado, por la curada, por la escritora Erika Matricotti, ahí después me sentí un poco más tranquilo, también en cortar, porque, bueno, el testimonio ya se había quedado para siempre en un libro. Ya queda una pauta, ¿no? Antes de ir ya a la invitación de lo que va a ser la inauguración mundial, o el estreno mundial, más bien, de este documental, tú me decías, la fotografía del Che estaba en casa. ¿La familia revolucionaria? ¿Walter ahora es un revolucionario más? Bueno, los cubanos dirían un aspirante revolucionario. Digamos que yo también tenía, bueno, mi abuelo era partezano, o sea, había luchado contra los fascistas en Italia como guerrillero, entonces tenía también, obviamente, esta influencia, ¿no? Entonces, digamos que sí, en muchas cosas, y personas que se conocen, personas como Jorge Barrón, que realmente están dedicando toda su vida también a la causa revolucionaria, ¿no? A la causa de la justicia social, y como Froylan González y Ades Kupul, que son historiadores sumamente importantes, entre los más importantes, con Carlos Soria aquí en Bolivia, de la historia del Che, que realmente nos han dado tanto y nos han permitido ver, en el día a día, el trabajo de toda esta gente, lo que significa ser, que es la segunda parte del documental, llega a eso, que significa ser revolucionario hoy. Entonces, gracias a todos ellos, esperamos poder tener, claro, tratamos de tener una actitud revolucionaria. Claro, y ahora hay tantas formas de ser revolucionario que uno puede ir diversificando desde donde pueda estar, como lo pueda hacer, ¿no? Antes hablábamos de revolucionario, claro, el que va y lucha y está en las calles, como se decía antes. Ahora tenemos una infinidad de material para poder ser revolucionario, y por supuesto, para eso, qué mejor que ver este documental, el Che en el siglo XXI. Walter, la invitación una vez más, ¿qué de nuevo va a encontrar la gente en este documental y cuándo se lo va a estar estrenando? Bueno, como decían antes, la primera parte va a ser sobre todo un punto de vista humano, familiar, íntimo, que no se conoce tanto. Entonces, es muy interesante, yo creo, realmente, tanto para gente que no está muy relacionada a la historia del Che, porque, bueno, se hace largo, pero he tenido también la posibilidad de presentarlo en la Seattle University, en Seattle, en Estados Unidos, donde los chicos no sabían nada y hasta hicieron una propaganda en contra. O sea, hubo un movimiento en Estados Unidos contra el documental, o sea, que realmente tenían una influencia negativa, pero que cuando lo vieron, realmente se interesaron muchísimo, me hicieron mil preguntas, porque realmente creo que este punto de vista más humano acerca, porque todos somos humanos, podemos tener ideología diferente, cuando hablamos de ideología nos dividimos a veces, pero si hablamos de más de sentido humano, eso nos une. Y esto creo que es una, por esta razón creo que esta primera parte del documental, sobre todo, pero las dos, pueden acercar gente que hasta no tienen ya un prejuicio positivo sobre el Che, o que no conocen nada del argumento. Obviamente también a los que son seguidores del Che, que van a ver un punto de vista diferente también. Y la segunda parte del documental, que es más sobre los cuentos de los sobrevivientes, y entonces como fueron los últimos días, realmente estos últimos momentos, siempre de un punto de vista muy humano, del sufrimiento que han padecido, la hambre, pero también como salieron del cerco, los seis que habían quedado cercados por miles de soldados en tres cercos alrededor de ellos, seis contra miles, han logrado salir. Y esta historia es una epopeya increíble que ellos cuentan, y es muy fuerte el cuento, hasta llegar a través de eso, digamos así, a ir más allá del Che y preguntarnos, como decíamos, qué significa ser revolucionario hoy. Y hay mucha manera de serlo, y el documental termina sobre este punto, entonces estimulando un poco, creo, cada uno de nosotros a ver si quiere tener una actitud de ese tipo, solidaria, etcétera, revolucionaria. Al revolucionario que tenemos dentro todos, ¿no? Exactamente. Entonces el 12 de enero, jueves, de la semana próxima, Cinemateca Boliviana, a las siete y media de la noche, primera parte. Segunda parte, siete y treinta de la noche, el día siguiente, el 13, viernes 13 de enero, siempre en la Cinemateca Boliviana. Hoy empezamos con la preventa, así que se puede comprar. Son las únicas dos que se va a tener, las únicas... Sí, al momento sí está el plan de tener esta presentación así como algo único, estreno mundial. Después veremos, obviamente, otras posibilidades, pero sí, por ahora es esto, y entonces invitamos, obviamente, también, siendo que es una sala cinematográfica, no tiene infinitos asientos, de acercarse lo más posible, o sea... Antes de que se termine, antes de que se termine. Todo. ¿Y dónde puede encontrar la gente las entradas? ¿En la misma Cinemateca o hay alguna página web? ¿Dónde pueden encontrar? En la misma Cinemateca y a través de los medios sociales de la Videoteca Barbarroja, que como digo, está apoyando con la distribución del documental, entonces pueden a través de la página de la Videoteca Barbarroja o directamente la Cinemateca. Hay también un número de WhatsApp, bueno, pero lo encuentran también ahí en la página de la Videoteca Barbarroja. Entonces, jueves 12 y viernes 13 la invitación en dos partes para que pueda usted ser parte de esta nueva forma de contar y conocer otro matiz de la historia que tiene el Che Guevara y todos los acompañantes que han sido parte fundamental. Walter, quiero agradecerte por estos minutos, estoy seguro que vas a tener un lleno completo. Nos vamos a sumar, por supuesto, a todo ese trabajo que se viene desarrollando. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Milton. Muchísimas gracias al canal para esta invitación. Gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, muy amable. Entonces, así se ha realizado la invitación para el estreno mundial de este documental. 12 y 13 de enero en la Cinemateca Boliviana. Las entradas ya están a la venta. No te quedes sin la tuya porque solamente va a ser la única vez que se va a realizar. Ya después se anunciará quizá en otros lugares, pero por el momento es la opción que tienes. Nosotros después de esta entrevista hacemos una pausa en esta primera edición de Noticias.